qué onda cómo están bienvenidos hoy es martes un frío martes 24 de octubre me dirijo al estadio azteca donde el cruz azul va a visitar la américa en los octavos de final de la copa mx un partido que se debió jugar el 19 de septiembre debido al sismo de aquel día que nos sacudió a todos se pospuso y se jugará el día de hoy vamos a ver cómo le va la máquina y si ustedes creen que esto empezó hoy pues no lo fue vean esto hoy es lunes 23 de octubre mañana es el clásico joven américa cruz azul aquí en el estadio azteca vine a comprar mi entrada para mañana porque me quise ahorrar esos pesitos que te roba ticket master por comprar un boleto entonces la venta en taquilla pues en teoría es mucho más ágil pero al llegar me encuentro con que hay un montón de revendedores bueno sin exagerar una pandilla como de 30 sacando boletos pero en masa con la policía viéndolos un policía para cuidar la taquilla y obviamente los taquilleros coludidos al estar adentro no puede grabar mucho porque pues cuando me empecé a dar cuenta que eran más de los que me imaginaba dije no van a romper la madre aquí pero si o sea un llamado a las autoridades del estadio azteca de las autoridades en general porque se tiene que acabar con este mal que es la reventa yo alguna vez hice uso de ella y me llevé una muy buena lección y esta gente lo que está haciendo es robarte por por un boleto que puedes comprar perfectamente en taquilla a la mitad del precio del que te lo ofrecen pues nos vemos mañana para el partido pero desde más de 24 horas antes empezó la aventura venga chido bienvenidos al futuro ya estoy aquí a las entradas de las tocas otra vez a ver si estamos a menos de dos horas del partido primero me va a echar un taquito se los voy a recomendar mucho ahorita los ven y después les cuento un par de datos vengan conmigo bueno ya estoy adentro vamos a buscar la zona visitante y venga vamos a ganar esto por dios que si no lo hacemos la cosa se va a poner más caliente nos vemos adentro después de una exhaustiva tirando la ridícula revisión para entrar a la zona visitante aquí en el estadio azteca por fin lo logré en serio me hicieron quitarme la soldadera el chaleco a una persona que venía atrás de mí no le van a pasar un cigarro porque es que ya estamos aquí hace mucho que no entra tan temprano al estadio falta media hora para que empiece el partido van a calentar los equipos déjenme acomodo ahorita seguimos platicando pues sigo esperando a que abran digamos que toda la cabecera nos tienen en un cachito un poco pequeño así es siempre ir de visitante a otro estadio siempre te tratan un poquito mal pero bueno son media seguridad y hay que acatarlas y bueno les cuento un antecedente existe entre américa y cruz azul desde que se restauró la copa en el año 2012 y fue en el clausura 2013 en la instancia de semifinales y la máquina se impuso 5 4 en tanda de penales después de empatar a uno en el tiempo regular aquella vez pasamos a la final y luego fuimos campeones bueno ya empezó el partido les cuento de qué va esto cómo llegamos aquí el cruz azul fue el primer lugar del grupo 5 con 9 puntos y américa fue el primer lugar del grupo 3 con 10 puntos 3 por posición en la tabla américa fue séptimo cruz azul décimo y es por eso que este juego está disputando aquí en el estadio azteca El que gane sigue, el que pierda se va a casa Bueno y un poco más de contexto ahorita que se puede Que todavía está tranquilo en el partido El azul tiene tres copas La antes llamada Copa México, ahora Copa MX Ganadas en 1969, 1997 y clausura 2013 El América empatado con el León es el máximo ganador Tiene cinco, pero no la gana desde el 74 ¿Cómo ven? ¡Qué cerquita el primero del azul! ¡No, no, no, no! ¡Vivo de puta! 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 El árbitro acá expulsar al Chaco con roja directa por una entrada por atrás El Chaco va a buscar el balón De aquí la vano se ve No podría decir si es o no Pero puro golpe para el azul tantito antes del medio tiempo Bueno, medio tiempo Partido muy parejo Pero la expulsión puede condicionar el segundo tiempo Demasiado frío y lluvia en el Azteca Vamos a ver Vamos a ver si la máquina lo logra Venga, inició el segundo tiempo Hay que ganarlo con uno menos Como sea, venga O caen goles O esto se tendrá que ir A la tanda de penales Lo que sí y pase lo que pase Ambientazo hoy en el Azteca Digno de un partido como este Un clásico joven Espectacular en el Azteca Y espectacular la afición del azul hoy Gol de la América Falta, falta, falta un rato Falta un rato Venga Venga, venga No puede ser Me parece que fue Julián Velásquez Pero acaba de fallar una Increíble Si quieres aspirar a ganar un partido No puedes fallar jugadas así Por muy defensa central que seas Bueno, se acabó el partido La historia se repite Ganó la América No sé si era la tarjeta roja o no La del Chaco Pero el caso es que la marcaron Y obviamente Influye jugar con uno menos Las declaraciones de Géme Celote Ya cuando decía que el Cruz Azul No era grande Este Cruz Azul no es grande El Cruz Azul es grande por historia Y por lo que hicieron muchos otros Que aquí no están Desde hace mucho tiempo Tiene una directiva mediocre Mientras ese par No se vaya El Cruz Azul se comportará Como un equipo chico Porque ellos son Una directiva chica Que les digo Ya saben Ante todo hay que disfrutar La vida El fútbol Y bueno Pues aquí andamos Déjenme sus comentarios Sobre este equipo Y sobre Pues todo esto Que ya no sé ni cómo describirlo Pásenlo chido Y que vive el fútbol Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!